Las ceremonias religiosas continuarán realizándose a puerta cerrada y por redes sociales, debido a que el semáforo de contingencia por coronavirus continúa en color rojo, indicó el vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Manuel Díaz Mendoza. El obispo ha determinado no abrir tampoco hasta que las condiciones sean favorables para ello, y pues se lanzarán indicaciones a su debido tiempo, cómo se va a ir abriendo paulatinamente y desde luego siguiendo las normas sanitarias. Señaló que una vez que se permite el acceso a los feligreses, se implementarán medidas como el uso de cubrebocas, gel sanitizante y limpieza de bancas. Aseguró que estas acciones aplican para los 23 municipios pertenecientes a la diócesis, entre ellos la Cuenca del Papaloapan, desde Alvarado hasta Tres Valles, Tierra Blanca, Soledad de Doblado, Puente Nacional, Úrsulo Galván y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Medellín. Con imágenes de Carlos Arlandis, para Meganoticias, William Tijeda. Gracias por ver el video.